Siento mis ojos llorar, mi cabeza gritar, un esclavo no seré del dolor Tú lo oyes, tú me oyes, tú lo oyes, yo también Cada día intento olvidarlo, trato de ya no recordar Del dolor mi corazón hoy se desangra Antes de rodillas he caído, más hoy me he podido levantar Porque los sueños que sigo son correctos Y yo no sé por qué me quieres detener, si mi futuro hoy no puedes contener Mi pasado hoy ya nunca me derribará Pasando el día de hoy, yo hago un juramento Mis sentimientos ya nunca los podrá controlar nadie Más fuerte siento que soy, desde que me levanté Y así será para toda la vida, te lo prometo Que ya nunca miraré hacia atrás, no importa lo que siento Lo oyes, yo también